¡Eso! ¿Se quedó años atrás o no existió? ¡Qué difícil es vivir con desamor! ¿Te quedas o te vas? Para ti quien soy no podemos seguir diciéndonos Frases vacías no podemos seguir mintiéndonos O el ocho El amor que tú me das es como un día gris No te queda corazón, no soy feliz En el juego del amor los casos son así Un tramposo, otra mujer y un infeliz ¡Qué difícil es vivir con desamor! ¿Te quedas o te vas? Para ti quien soy no podemos seguir diciéndonos Frases vacías no podemos seguir mintiéndonos Vuelo yo ¡Vencha! ¡Vencha! Música 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 ¡Qué difícil es vivir con desamor! ¡Vencha! 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 Música 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 Música